Es una mesa que puede trabajar maletines adicionales, pero ahora mismo los comisiones están discutiendo cómo se va a proceder con las papeletas adicionales que se trajeron ayer. Pero vuelvo a la misma pregunta, ¿cuántas papeletas se han contado? El corteo está en las actas, todavía no hemos elevado las actas del sistema, que no te puedo decir específicamente la cantidad de papeletas, y así puedo decirte que todos los maletines que se trabajaron ayer, que se acomodaron ayer conforme a las instrucciones de la comisión, eran los maletines que quedaban del voto adelantado, en mesa especial, que fueron las papeletas que se rechazaron, las máquinas de escrutinio, están ya en el piso y es lo que se está contando. ¿Hasta qué hora se van a trabajar hoy? Los trabajos estaban pautados hasta la última ronda de maletines, a las cuatro y media de la tarde, precisamente eso es lo que le estamos planteando a los comisionados, si quieren continuar con los que quedan allí en el área, porque de esos maletines, la gran mayoría son maletines que no son voluminosos. Ahora bien, tomando en consideración que sí quedan unos maletines que ya se habían, de la segunda ronda de maletines que estaban trabajando, que tienen volumen, los comisionados nos han indicado que, obviamente, y todo el mundo en el floreo está igual, llevan semanas trabajando aquí, pues están considerando cómo se va a atender el asunto. Nuestro planteamiento es que deberíamos terminarlo en el día de hoy, pero también tenemos lo que hemos tratado de lograr y hemos trabajado así, desde que tomamos la dirección del escrutinio, es que sea en consenso de todos los partidos. ¿El escrutinio va a comenzar mañana? ¿El escrutinio, dependiendo de la determinación que se tome en cuanto a los maletines que le acabo de mencionar que se están trabajando, podría empezar mañana en la mañana si se trabajasen esos maletines hoy o durante el día cuando se terminaran los maletines? Por lo menos en el escrutinio, pues, está diseñado para que sea así, de tipo de auditoría, y que podamos tener presencia de todos los partidos en proporción, el número idéntico para todos los partidos. Y hay una estructura mucho más definida. Puedo estar de acuerdo en que Java, como tal, hubo cierto grado de desorganización, tal vez no hay muchos niveles o mecanismos de control que pudieron haber sido mejor. También, en realidad, y esto venimos denunciándolo todos los partidos, desde hace tiempo, Java no estaba preparado para atender el volumen de votos que iba a recibir en este año. Java siempre ha manejado un volumen de aproximadamente 30, 40 mil electores, y este año, por primera vez, en un número sin precedentes, ha tenido que atender 220 mil electores en Puerto Rico solicitando el voto adelantado. Así que Java no estaba preparado, y lo vimos, se quedó demostrado. Así que, ciertamente, Java necesita una reingeniería y repensar la forma como se manejan esos votos del mecanismo adelantado, pero también la comisión, como pleno, como organización, como institución, tiene también que repensarse y buscar la forma de cómo garantizar que estos procesos sean transparentes y que se garantice la integridad del proceso eleccionario en todas las etapas, desde solicitud, el día de la elección y posteriormente en el conteo. Sí, aquí hay muchas personas con menos experiencia, hay muchas personas que fueron contratadas recientemente, así que siempre se garantizó que existieron balances. Aquí hay un factor bien importante que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender, agotamiento físico. Aquí hay empleados que llevan casi dos meses montando este evento, saliendo a las 11 y 12 de la noche, además de que había unos funcionarios del colegio que cuando no le cuadraban las papeletas, cogían y entregaban los maletines, o en una bóveda o en la otra bóveda, y ahí se pierden los controles, ahí se pierden los controles internos. Aquí lo importante es que el pueblo de Puerto Rico puede entender y puede tener la confianza de que aquí cada voto se va a estar contando. Gracias.